¿Qué es la fase preliminar del campeonato? De esta índole donde terminan teniendo una fase regular y después terminan llegando a una final. El América llega a su final número 20. 20. Sí, 20. Y Cruz Azul a su final número 18. Los equipos más dominantes. Pueden perder algunas, pueden ganar otras, por supuesto. Y a lo mejor Cruz Azul está más lejano con nueve títulos que el equipo del Guadalajara, que realmente es un verdadero fracaso en los torneos desde que existen liguillas, desde que existen finales, porque tiene nada más nueve. Los superan muchos equipos a las grandes chivas, las grandes chivas populares de este país. Los supera Puma, los supera Tigres, los supera Santos, los supera Toluca, los supera Monterrey, los supera Pachuca. Por eso, yo creo que hay que poner el contexto. Los equipos más regulares, los equipos más exitosos, que son los que llegan a la final, por supuesto. Y no es que tengan que llenar aeropuertos, no tengan que llenar, obviamente, los hoteles de concentración. No, no, no. Los equipos que llegan de verdad a las finales. Esos son los equipos más regulares, los equipos más exitosos. Y los equipos que tienen, obviamente, esa obligación de llegar a estas instancias. Y América y Cruz Azul han hecho. A Jorco ahí trastabillando, sobre todo Cruz Azul, después de que sufrió ciertos momentos, ciertos lapsos del partido contra los Reyes de Monterrey. Pero América nunca tuvo ningún tipo de, ni tuvo rival, ni tuvo ningún tipo de duda de que iba a pasar a la final. Pese a jugar muy mediocre, pese a jugar muy gris, pese a jugar de una manera, me parece, distinta a lo que había sido el campeonato. Y, obviamente, saldrán los bufanderos, saldrán los matraqueros, como han salido desde el sábado por la noche. Es que ese gol no hubiera contado. Aunque no hubiera contado. Aunque haya sido falta, hubieran quedado 0-0 y hubieran terminado ganando la América. Porque el equipo del Guadalajara no le mete ni un gol al arco. Y esa es la realidad, esa es la mediocridad absoluta de un equipo que ha gastado y ha tirado el dinero a la basura con contrataciones verdaderamente nefastas, como la de Javier Hernández, como la de Ket Cowell, que lo hicieron mexicano por decreto, pero que no sirvió para maldita la cosa. Y que termina, pues, evidenciando la pésima planificación que tiene este equipo de fútbol. América y Cruz Azul están donde deben de estar, donde generalmente están. Es la final más repetida de la historia. Van a jugar por quinta ocasión. El América ha ganado cuatro veces. El Cruz Azul ha ganado una. Ya en los lejanos años 70, de esos momentos maravillosos que tuvo el Cruz Azul en su historia, en esa generación brillantísima. Y que, bueno, pues ha seguido solidificando esto a través de los años. Merecido el uno y el dos. Merecido el máximo equipo con presencias en finales. El segundo equipo con más presencias en finales. Así están las cosas. Así están las cosas. Esos son los datos, ¿no? No hay otra cosa. Datos. Muchos datos que se pueden dar para esta final del fútbol mexicano. Iniciamos. Reacción en cadena. Reacción en cadena. Las imágenes del fin de semana. Le van a poner un monumento a Javier Aguirre porque no ganó el Cádiz al Unión Deportiva Las Palmas. No, bueno, lo que hay que ver, ¿eh? Pero bueno, en fin. Eludió un descenso, Gerardo. Eso cuenta. Sí, está bien. Hazle como quieras, pero eludió el descenso. Si veas, no quiere hablar. Siguiente imagen. Checo Pérez fue octavo en Imola. O en Imola o en el... Hola. Imola. Imola. Muy bien, ¿no? No, fue muy bien, si ya le quitaron el segundo lugar. Se perdió ya la atención de la Fórmula 1 en México. Ya se perdió. A nadie le interesa. No lo ve nadie. A Luis Enrique. No lo ve nadie. No, deja que le quite la Fox y no lo va a ver nadie. Pero bueno, Raúl Alonso Jiménez nos ponen pulveriza las marcas de Hernández en la Premier League. Hernández tuvo como tres meses. No, 159 partidos de Lobo Mexicano supera ya por un juego a Javier Hernández Valcázar que hasta el fin de semana era el mexicano con más partidos en la mejor liga del mundo. La Premier League. La mejor liga del mundo que no tiene finalistas en la Champions. Pero bueno. ¿Quién de qué no va a hablar hoy o qué? Arne Slott es el nuevo entrenador de Liverpool. Ya se fue Jürgen Klopp. Lo despidieron verdaderamente de una manera... Expulsivamente. Espectacular, ¿eh? ¿Ha sido una despedida a Fernando Ortiz o va a ser peor? Ha sido una despedida a André Yardiner de la América, ¿no? Cuando se vaya a dirigir a la selección brasileña. Brasile. Claro. Y bueno, pues el cuarto título consecutivo del Manchester City tenía que perder contra el West Ham. Imposible que el Arsenal empatar o ganara. Ganó, ¿no? Ganó. Ganó emocionante. Ahí yo no entiendo las autoridades de la liga, invasión de campo. ¿Dónde está Miquel Arriola? En campaña seguramente. Mientras se meten todos en el estadio de Etihad. Se metieron todos, ¿eh? Invasión. Y nadie dice nada. Los queda bien. No dice nada de la invasión de campo. Pero está bien. ¿Quién tiene que decir eso? Que lo digan en Inglaterra, güey. O sea, ¿qué nos importa eso? Ah, no, no. ¿No fue Miquel? No, no, no. Él no fue el responsable. Pensé. ¿Por qué tiene que ser el responsable de la Premier League? Si no, ni lo pelan en Toluca. Lo van a pelar en la Premier League. El partido, durante los primeros 45 minutos, lo teníamos controlado. Estábamos generando las situaciones donde queríamos generar. Obviamente que después, con el inicio del partido, tratamos de buscar ser un poco más directos, sabiendo que teníamos que buscar un gol. Una jugada de balón detenido, cosa que lo habíamos trabajado, que habíamos pensado también que podía ser un arma que ellos tenían para atacar. Nos hicieron el gol y después tuvimos un poco de desesperación en ir a buscar el gol. Pero toca seguir, toca seguir trabajando. Toca volver, volver a iniciar. Ahora viene un descanso, viene la pretemporada y volver a seguir trabajando. Hoy hacer una calificación es negativa, porque la idea nuestra era poder jugar una final. Ese era el pensamiento que teníamos desde el inicio del torneo. Y a partir de eso, tratamos de trabajar. El análisis se hará más en frío. Cuando pasen los días, hoy es difícil porque hay bronca. Hay dolor de quedar eliminado. ¿Qué pasó? ¿Estás tomando a Tolito? No, cafecito, mira. ¿Qué le pasa acá al Pelonchas, que no habla ni de Checo Pérez? No puedo hablar. Es el gran defensor del Checo Pérez. Está trabado todavía. ¿Sí? Está trastabillado. Esos son los que pensó que Kate Cowell y Javier Hernández le iban a ganar a la América. Exactamente. ¿Ya vas a hablar o no? A ver, se me hace una falta de respeto como se ha iniciado el programa y como se está articulando el show, la verdad. Pero bueno. Primero, primero, ¿qué es decir datos? A ver, aquí tengo los datos. América, 19 finales, viene la 20. Cruzul, 17 finales, viene la 18. ¿Y por qué no suman las finales de Copa? No, no, no. A ver, estamos de la Liga MX. Suma las finales reales. Estas no son reales. Yo tengo otro dato. Guadalajara, ahí te va, ¿eh? Campeón y subcampeón. ¿Te late? Ah, campeón y subcampeón, sí. No, porque entonces ahí es donde te das cuenta que ahí está. Son nueve finales, Enrique, de Liga MX. Nueve finales de 1970 acá. Y de 1940, antes le ganaban al Lechuguero CFC, le ganaban al Oro, le ganaban al Marte, ¿no? A la Asturias. A la Asturias. Tenemos que poner, pero... A España. A ver, si conviene, digo, porque tu Real Madrid también sacó cinco Champions de ahí. O sea, que se las... Pero era lo mismo, ¿eh? Eran Champions League. O sea, era la Copa Europa y era una final y ganaban. A la Asturias. Al final y ganaban. Al final y ganaban. Al final y ganaban. Y a quienes más. Bueno. A los equipos jugos. Te digo algo, Enrique. Era lo que existía, Partizani. Ah, bueno. Era lo que existía. O sea, te digo. Al Estehawa. Pero... Y para las otras no, ¿no? Pero bueno. Al Estehawa nunca llegó contra el Madrid en una final. Llegó contra el Barça. Sí, jugó en el 86 y la gana. No, no. Contra el Madrid, no. Jugó contra el Barça. Al final, el Estehawa y el Bucaresta. Y la gana. Y la gana. Sí, pero no. Contra el Madrid nunca ha jugado contra el Estehawa y el Bucaresta. ¿Quién? La final. Una final de Champions. El Madrid nunca la ha jugado con el Estehawa. No. Pero el Barça sí. No, es que más allá de flor de piel. Te voy a decir una cosa. ¿Qué pasa aquí, Gerardo? El América gana con muy poco. ¿Es cierto? Tú dices, oye. Al final del día Chivas no hace gol. Te pitorras de Kate Cowell. Yo creo que Kate Cowell, evidentemente, si nos vamos a permitir hacer un análisis más tranquilo, más frío, más mesurado, podemos encontrar tres cosas. La primera de ellas es una evidencia. Perdón, es evidente que Guadalajara no generó lo necesario porque no hizo gol en 180 minutos. De todas maneras, antes de un gol que también como segundo punto tú te vas a poder pitorrar, pero ahí está la falta plagante de Lichnowski que se tuvo que haber anulado el gol de la América. Antes de esa jugada es cuando hace el cambio de Javier Hernández que hoy también se pitorrán de Javier Hernández porque entre luego, luego recibe el gol. Y en ese racómodo del Guadalajara, ya con el gol buscando dos tantos, cambia evidentemente la historia porque el Nene Beltrán acababa de fallar una y el Piojo Lvarado había estrellado una en el poste. El Guadalajara hasta antes del gol evidentemente fue mucho mejor que el América y si eso lo queremos también contrarrestar está bien. O sea, hoy América le alcanza por el buen torneo que hizo porque estuvo mejor acomodado en la tabla, porque evidentemente gana con sus recursos y como bien lo decía ayer Javier Alarcón en otro espacio, el América gana porque siempre hay un 10% en donde las jugadas arbitrales complicadas van a estar a su favor. Y lo dice alguien que dirigió durante muchos años y que estuvo dentro justamente de esta industria. Y ahí está su comentario. Y ahí están sus frates. ¿De quién? Otra vez haciendo, otra vez retomando. Aquí no nos mencionas. No mencionas, por favor. Es un 10%, es un 10% que él... No sé de quién está hablando. De verdad no le entiendo de qué está hablando. Yo no sé de qué habla. Ah, bueno, pues está bien. Es que ten tu propio punto de vista. O sea, si vas a venir a copiar puntos de vista de otros comentaristas, otros analistas, a mí no me tiene validez. Ah, bueno, está bien. A mí también. Ten tu punto de vista. La industria editorial de nuestro país y que diga que el 10% eso es válido. A ver, ahí lo que estoy avalando y que se... Ya parece el ángulo cueva tú del deporte, ¿verdad? Sí, me gusta hacer todo un análisis. Ah, bueno, pues entonces hay que trabajar espectáculos. Aquí vamos a hablar de fútbol. Bueno, hablando de fútbol... Pero con tus conceptos, no con los conceptos de Juan y de Pedro. Ahí es donde se demuestra que evidentemente... Pero no, me conoces de cuántos años que siempre he dicho lo mismo. Ahora nada más me estoy agarrando también de un marco que es muy válido por alguien que conoce... Es que, a ver, a ver, Luis quería hablar, quería decir algo. Pero yo tengo ahí una reacción totalmente a lo que dicen de la jugada de Lichnowski. Pero bueno, a ver, Luis. No, no, así yo. Y la tercera. Y la tercera. Sales y sales muy bravito con los mejores equipos de la historia. Eso es que solo mejores... Eso también tiene que ir con la historia. Porque entonces estás descalificando todo lo que se hizo antes. No, eso son finales. Finales. El fútbol mexicano ha habido una final en el 55-56 y de 1970 a la fecha. Punto. Ahí está. Las finales de Copa y las finales de Copa. No, no, no. Estoy hablando de la Liga. A ver. Y también se deben de meter en esta conversación porque son... Estamos hablando Liga. No, no, no. Un campeón de primera división. Un campeón de campeones es de la Liga. Ya, ya para. Enrique. Enrique, ¿puedo? A ver, ¿puedo? Después de tu perorata que llevas hable y hable y hable y hable, te pregunto algo y respóndemelo. Primero querían te hablar algo. Chivas, cállate. Ya cállate y deja preguntarte. Ya, a ver. ¿Chivas fracasó? Sí, se fracasó. Porque si haces un solo gol en los cuatro partidos de Liga, es un fracaso. Entonces, ¿ya para qué le damos tantas vueltas? No, pues usted no es de que le damos vueltas. ¿Qué necesita Chivas? Un nueve. Es que evolucionemos. Necesito un nueve, ¿no? ¿Tú crees que estamos en un programa solo para decir fracasó? Sí, ya tantán se acabó. Pues hace un video ya, tantán, y se acaba. Estamos en un programa para analizar. Tenemos la capacidad de analizar. Yo sí creo que tiene, Fernando Gago, mucho más profundidad en la conferencia de prensa diciendo que fallaron a los aficionados del Guadalajara que los propios matraqueros de los medios entre los que estás tú, ¿no? Del Guadalajara. Yo sí considero, yo sí considero de una manera clara y evidente que si esa jugada, que para mí, insisto, y no es porque le vaya o no le vaya al América o porque las Chivas o el Cruzul o el Atlante, a mí no me parece que hay falta, a mí. Pero lo que sí me parece una bajeza y me parece una cosa terrible es que esa imagen empieza a circular a las doce y media de la noche. No la vio el VAR. Alguien en el VAR, alguien en el VAR, no switchó esa cámara. No sé quién sea. Pero bueno, ¿tendría que haberse revisado? Sí, tendría que haberse revisado. Al final considero que el árbitro tendría que haber dado como válido el gol porque no hay, no hay, para mí no hay falta de Lichnops. Eso es lo escandaloso, Gerardo. Por eso es lo escandaloso, pero es que lo escandaloso es que no lo dice nadie. No, habla de un modo superávit. No hay escándalo, ya paren, pares. No, a ver, Luis, también es una estupidez que no la ampara, que no la... Yo creo que en esa revisión silenciosa que se dio, tendrían que haber visto esa imagen, ¿no? No circular a las doce y media de la noche, ¿no? A ver, eso no le quita lo superior que fue América al Guadalajara durante toda la eliminatoria, aunque digan que no los de las Chivas. O sea, no hubiera pasado nada, Enrique. O sea, el Guadalajara, perdón, pero hay un error garrafal, más allá de lo que tú quieras decir, del modus operandi y más allá de todo, hay un error básico de un entrenador de fútbol que se considera profesional, hacer un cambio en una pelota parada, hacer un cambio en una pelota parada y mandar al que entra de cambio, que estaba más preocupado por ponerse el gafeta de capitán que por marcar a Israel Reyes. Es grotesco cómo marca Javier Hernández a Israel Reyes. Perdóname. Y es lo que no dice la gente del Guadalajara, porque no le conviene decirlo. Pero la verdad es que fue una asquerosidad de marca y fue una estupidez de Fernando Gago mandar un cambio en una pelota parada. Eso no lo hace ni un técnico en la Magdalena Michuca. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, por Dios santo, vea la realidad. Pero una cosa no exime la otra. Una cosa no exime la otra. A ver, ya lo estamos aquí reconociendo. Porque aparte la burla es, el peor América no pudo contra las mejores chivas. Y esa es como parte del tema peculiar, ¿no? Tú mismo lo ves, ¿no? Desde el sábado por la noche, Fidalgo y todo. Te traían muchas ganas de venganza y mentalmente creo que el equipo se acomodó ahí. Yo no mataría todo el tema de Guadalajara. Claro que es un fracaso, pero yo no mataría todo el tema de Guadalajara porque todos caeríamos en este loop interminable. Vi salir a Mauri Vergara. Lo compartí en las redes sociales. Todos lo vimos salir, Enrique. No solamente tú. O sea, tu ego. Vi salir a Mauri Vergara. Todos lo vimos salir. ¿Cómo iba? Vi salir. Y ahí es donde a mí me llama todavía más la atención. A Mauri Vergara ojalá que agarre este enojo y esta capacidad para que busque con mucha tranquilidad lo que acaba de decir Luis Castillo. Guadalajara necesita a alguien que vaya a competir con Javier Hernández porque Javier Hernández va a dar otros seis meses por la figura del chícharo. Entonces, malo. Perdón, quítate eso. Trato, güey. O sea, pero veas, si no se quitan eso, competir. Competir con Javier Hernández necesita un nuevo titular. Punto. O sea, quítate esa visión. Tienen que ir por Alan Pulido. Tienen que ir por Alan Pulido. Alan Pulido. Tienen que buscar que Alan Pulido regresa a Chivas. A ver, ¿ya hiciste tu listita de todos los años? ¿Tu canchita? ¿O no? No, no, no. Todavía no. O sea, para tus refuerzos otra vez, sus sueños. No, no. Me voy a esperar a que el domingo, que sea campeón Cruz Azul, empecemos a otro diálogo. Porque ahorita, digas lo que digas y todo, está este afán de superioridad, que en verdad se sienten en el Madrid de México cuando la edición es pequeña, ¿no? Mira, yo fíjate, te voy a decir algo. Y no lo puedes negar. El dato que da hoy Gerardo es contundente. Son los equipos que más finales juegan en el fútbol mexicano. ¿Podrán llamar o no? A ver, deja hablar. El fútbol mexicano no inició ahí, güey. A ver, nada más. Pero es una etapa y son 50 años o más. A lo que yo voy es que hay algo, una constante en estos dos equipos. Proyecto. Que compiten. O sea, el que llegues a la final y no lo hagas es un fracaso, pero también es síntoma de que constantemente estás compitiendo. Saca el dato cada cuándo en promedio América llega a una final y Cruz Azul. ¿Cuánto en promedio llega Chivas a una final del torneo de liga con el actual formato? Es muy poco, Chivas. O sea, si hablamos que cada 10 años gana un campeonato en promedio, imagínate, chútate, no te debes de saber de memoria las finales que ha jugado Chivas en el formato liguilla. Cosa que los americanistas y los Cruz Azulinos no nos la sabemos. Son tantas que no nos la sabemos. El lapso más alto de entre una final de América a otra fue de la 90-91 que llegó a la final. ¿Se acuerdan que la perdió? A 2002, hasta el 13 años. Exacto, hasta el verano 2002 que fue cuando la ganó con Nival Zamorano, etcétera. ¿No? La de la Copa del Mundo, la que tenía la Copa del Mundo, el gol del misionero Castillo en tiempo ex. Pero de ahí es cada dos o tres años. O sea, sí está llegando con mayor constancia. El Cruz Azul que perdió seis finales de manera consecutiva, eso sí, hasta que ganó la de Guardianes 2021, pues termina también siendo muy recurrente en las finales. Y también Pumas, ¿no? También Pumas, aunque Pumas lleva ya desde el Guardianes 2020 sin llegar a la final, pero termina siendo Tigres, Pumas, Cruz Azul y América los más poderosos de este fútbol. Aunque no lo quieran ver así. Aunque se quiera ver de otra manera y los matiz, no, es que súmale la Copa, súmale a este, súmale al otro. Y no, pues el campeoncito Hernández y el campeonísimo. Sí, pero el campeonísimo de las chicas fue en los años 60. El torneo de Occidente y súmale. Es que el Real Madrid también vas a decir, porque el Real Madrid ganó en los años 60, las primeras champs. Sí, pero también la va a ganar el día 2 de junio, el 1 de junio. Y la ganó hace dos años, y la ganó hace tres años, y la ganó hace cinco años, y la ganó hace diez. Así es. O sea, ha tenido una manufactura de equipo grande desde que inició hasta estos días. El Guadalajara fue grande en los 60, y es lo que quiero que entiendan los del Guadalajara. Ya no son un equipo grande. Hoy están celebrando perder una semifinal. ¿Quién está celebrando perder una semifinal? ¿Perder una semifinal? Dime, ¿quién está celebrando perder una semifinal? Ese señor que tiene ahí, Luis. Ay, Dios mío. Mira. Ese señor, ese le va algo a la cara. También. Está muy buena. Mira, otro que estuvo aquí con nosotros. Mira nada más. Boti Chompi. Oye, qué pe... ¿Cómo le hicieron, Luis? Adiós, güey. Ya, ya se va. Mira, ya se fue. Se fue, se fue. Vamos a hacer una pausa para irse y regresa Enriquito, que se ofendió, y regresamos. Ahora que estamos en la final, me permito, sí, tener como un objetivo muy claro. Antes de estar en la final, tú tienes que estar pensando en el próximo rival. Tú tienes que respetar, porque para ser campeón, tú tienes que primero clasificarse. Después, estando en cuartos de final, tú tienes que pasar a la semifinal, que muchos clubes no conseguen, y muchas veces el América mismo no conseguió. Estando en una semifinal, tú tienes que dar tu mejor posible para merecer estar en una final más. Y bien, sobran de 18 equipos, sobran dos. Y estas dos, cuando lleguen a la final, estas dos sí pueden permitirse de pensar en el título. Y bien, pero mismo así, hay que, muy antes de pensar en la final y pensar en... Después del partido, hay que pensar en la preparación, de cómo vamos a entrenar, de cómo vamos a planear el juego. Hay un primer partido en cancha rival, que hay que ser muy sólidos defensivamente nuevamente. Y bien, trazemos la final una vez más para acá y hacer el factor local prevalecer. Realmente algo memorable, algo único, poder vivir después de un año en el cual habíamos caído. En lo profesional, nada, si me lo cuentan, no me lo creería. Es algo único personalmente. Es algo que trabajé mucho este torneo. Estuve luchando con el equipo, que tuvimos altibajos, tuvimos muchas cosas externas. Te digo, estoy eternamente agradecido, estoy muy feliz de poder poder hacer el equipo y estar en otra final con ellos. Háblanos precisamente de la fortaleza de este equipo. Porque hace mucho que recibió un golpe duro, se levantó para llegar a una final. Sí, creo que se escuchaba mucho, se hablaba demasiado. Te digo, nos hablamos entre nosotros. Creo que se habló mucho. Sabíamos que probablemente se iba a hablar por lo que es el equipo, por toda la presión que hay. Claro que lo que se habla está en su derecho de expresarse. Obviamente, por algo terminamos en primer lugar. Por algo teníamos que demostrarlo en la Liguilla, que es donde se demuestra. Bueno, tuvimos partidos difíciles en el inicio de la Liguilla. Creo que hoy fue un parte de agua de todo esto. Creo que hoy el equipo mostró por qué es el campeón y por qué va a perder otra final. Bueno, de regreso ya regresó también. ¿Sigo ofendido? ¿Sigues ofendido, Enrique? Te ofreço una disculpa, pero pues es público. O sea, está público ahí. Sí, por eso, al ratito yo solo voy a estar poniendo todas tus fotos, güey. Nada más te aguantas, güey. Nada más te aguantas, para que no estés llorando. Claro, no pasa nada. No, de una vez. Pon una de una vez. No, no, porque muchas son despectivas. Para mí te digo algo. Yo aguanté. Si la gente cree que por decirme botija o bote y todo, güey, me van a hacer pasar mal la tarde. La neta no, güey. Te lo estamos haciendo pasar. Qué orgullo pertenecer a una parte brillante de la comedia de nuestra televisión mexicana, güey. La verdad, güey. Te digo algo. Nada más. El viernes me decías Don Ubón. Y ahí sí te cagabas de risa, ¿verdad? Pero ahorita que te tocó, no sabés qué hacer. Ah, claro. No ves que andaba todo de morado, de Adidas. Gracias, Adidas, por el kit. No, pero... Que te manden uno azul, güey. No, pues, hay azul, rosa. Ya verán. Ya verán en la gira. Hay verde, rosa, azul, blanco. El señor Oses, este chileno que quiere emular a López Obrador, ¿no? Sale todas las mañanas a explicar cosas. Pues ya explicó la jugada de Lichnowski y la actuación silenciosa que tuvo el bar. Lo vamos a escuchar. A ver, son más aburridos. La actuación silenciosa. Son más aburridos. La actuación silenciosa, sí. Cabeza, cabeza, gol. Me parece gol. Déjame ver. Tiene tiempo para el calaboniene. Atrás, sí, tenemos mucho tiempo. Atrás, desde el momento del toque. Ahí. Ahí, atrás. Ahí. Ok. Tengo... Déjame ver quién disputa. El 20... No interfiere. No interfiere el 29, el 31 está bien. Correcto. Ahí. También cabecea. Pónmela al momento del toque. ¡Ale! ¡Ale! ¿Y con qué la meto? ¡Váyale, vaya! ¡Pito, pito! Ahí de nuevo. Ok. Seguimos. Dale. Este no disputa para nada. De hecho, el jugador va, renuncia. El 31. Ahí, al momento del toque. Está completamente habilitado. Seguimos. No hay mano tampoco. Déjame ponerme esta. Esa. Perfecto. Yo creo que no probamos esperar. Cabeza. Seguimos. Ahora nada más ponme esa. Y déjame ver una donde pueda haber esta. Esta. Esa. Atrás. ¿Con qué la meto? Ajá. Ahí. Atrás, atrás, atrás. Pónmela atrás, atrás. No quiero ver nada más la parte de atrás que no haya falta. Que no haya falta. Expulsa de lentes. Expulsa de lentes. De la cabeza. Cuando la mete con la cabeza. Aquí lo tengo en el programa. Mira, mira, mira. Cabeza. Es claro que el jugador número 3. El de la Spider nada más. ¿Sale? ¿No tenemos la Spider? Esa. Esa mera. Brazo de referencia. Cabeza. Y es gol. Jugador número 3. Quiero ver algo en la fuera del juego. El de lentes. Ahí. Sí, güey. Gracias. Vaya mi casa. Ahorita digo. Henry también está bien. Correcto. Che complete. Confirmo el gol. Gracias. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, pero ahora. Ahí está. El arbitraje está diciendo que fue legal. Está bien. ¿No vamos a hablar de Cosa Azul? Sí, pero estábamos hablando de la jugada del Ishnópez. Ahí está aclarado. Está bien. Pero vivan en eso. Cruz Azul, ¿no van a decir nada? Vivan. No. Tenemos toda la semana para platicar de Cruz Azul, la verdad. Es que empiezan diciendo la final que más se ha repetido y empiezan hablando de no sé qué tanta cosa. Y llevan hablando media hora de Chivas. Y dicen que no es grande y se quieren pictorrar de Chivas. Nadie está diciendo que no es grande. Simplemente estamos diciendo. Simplemente estamos diciendo. Un equipo que no está llegando constantemente a finales me parece que es popular, no grande. Pero la grandeza está ahí, ¿no? Eso no será que hoy, pero afortunadamente, a ver, ya en serio, o sea, fracasa. Pero oye, el proyecto está ahí. O sea, no es como hace cuando estaba todo. No, el proyecto no está ahí. A ver, sí, te digo por qué. Ya se va aferrando hierro. A ver, se va a ir. A un señor que no sirve para nada como Hernández. Trajeron a otro que nada más se pone a su pelito para que vuele bonito. O sea, no sirve para nada. Ya, no, compite. Porque hay que recordar. A ver, permíteme. Hay que recordar que los peores años de Chivas hace no mucho con Tomás Boy, con Bucetich, con Luis Fernando Tena, ¿no? Con Ricardo Cadena. Hoy ya se estableció el proyecto. O sea, lo que hoy vive Chivas es base arriba. Él no va a hacer nada. ¿Mandé? Venga, el calé, pero le voy a poner orden a esto. Porque el señor Hierro no tenía, o sea, se dejó otra vez sorprender por los patrocinadores de llevar a un Hernández que no sirvió para nada. A un cagüel que, o sea, le buscaron hasta la abuelita de, que era socia de Pancho Villa en un ejido. O sea, por Dios santo. Pero deja de eso. A ver, tienes que ser sensato. Y sí, Chivas, hoy compito. O sea, estar en semifinales. En tres torneos. ¿Qué jugó? Ayúdenme. Final contra Tigres. El torneo anterior que jugó, veas. ¿La final? No, no, no. Al final contra Tigres. Luego, cuartos y semifinal ahora. O sea, es decir, el proyecto va, aunque les duela. El proyecto con Amaury Vergara se está estabilizando. ¿No? A ver, ¿qué puede hacer si se va Fernando Hierro? Porque tiene una mejor oferta. Pues no está en manos de Amaury. Ha calificado directo en los últimos tres torneos. Ahí es donde el Guadalajara, lo mínimo, lo mínimo. Ahí están las celebraciones del Guadalajara. Calificar. No, es celebración. Hablar del sentimiento del hincha y decir que se falla es muy... Es muy difícil de contestarte porque estás jugando con el sentimiento. Y cuando jugamos con el sentimiento, creo que todos tenemos dolor y todos tenemos bronca. Yo creo que el hincha de fútbol, de fútbol en general, cuando su equipo pierde, siempre está dolido, siempre está con bronca. Ahora, depende de la forma que el equipo se entrega, de la forma que el equipo trabaja. Obviamente duele, da bronca. Esto es un juego. El fútbol es un juego que se gana, se empate y se pierde. Hoy nos tocó perder. Agradecer a la afición por siempre su apoyo, constante con los chicos, con la institución. Y a partir de eso, vuelvo a decir lo que dije recién, seguir trabajando. Yo a veces pongo el ejemplo del avión, ¿no? Si el avión se está cayendo, el piloto tiene que estar tranquilo. Es difícil porque somos seres humanos y nos pasan muchas cosas por adentro. Pero bueno, yo confío a muerte en los jugadores, en la entrega. Y creo que las cosas por casualidad no nos pasan. Al final es el producto de un trabajo de muchos meses. Y si no nos tenía que tocar, no era. Creo que después del gol podíamos haber manejado con más calma. Pero no sé cuánto tiempo pasó entre nuestro gol y el gol de ellos. Y a partir de ahí se metieron en partidos. Y creo que hubo que arriesgar a Willer. Que realmente no estaba para jugar. Pero lo habíamos llevado al banco por si pasábamos por una situación de estas. Ahí está la mediocridad. Desde ahí empieza la mediocridad. Y del Cruzur, ¿quién se habla? Yo hablo del Cruzur sin ningún tipo de problema. El mejor equipo del torneo por mucho. Pese a que ayer, después del segundo gol, se confiaron en exceso porque pensaron que ya caminando. Y aparte estaban agotados. Hubo mucho nerviosismo, mucho nerviosismo. Sí, sí aprendieron, me parece, algo que no tienen en el otro lado. El otro lado es un desastre, la banca. ¿Vamos sumando a Anselmi como candidato a la selección o ya no? No sé si por ser de Cruz Azul. No lo sé. Lo que ha hecho hoy en Cruz Azul es espectacular. No puede no ganar la final, pero deja un muy buen sabor de boca. Pero también deja muy buen sabor de boca a muchos futbolistas que han entendido perfectamente bien lo que es esto. Yo destacaría muy bien lo de Rotondi, lo de Favarelli, lo del portero Kevin Mier, que ha sido espectacular. Sí creo que... Lo de Salcedo, lo del Titán. Lo del Titán que se puso... Ayer no dio el mejor de los partidos. No, pero si lo analizas en general es... No, 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 sí, sí, sí. No, ha tenido un muy buen torneo. Yo sí, lo que creo es que hay que ver para el otro lado. Hay que voltear al norte y hay que ver cómo... ¿Te acuerdas cuando matabas a Mier, no? No, yo no lo mataba, yo decía que... Ahí están los videos. ¡Oh, te fue Corona! ¡Y jurado! Y ahí están los resultados. ¿Te acuerdas? ¿Está bien? ¿O no? Dije, traer al tercer portero de la selección Colombia no me parecía nada... ¿Por qué no? Porque no lo conocíamos realmente, entonces hay que reconocer que es un... Me extraña tú que ves todo el fútbol del mundo. No, no, no. Oye, de Sudamérica no lo veo, la verdad no me importa. ¿Por qué? Porque no me importa. No me importa ver la liga colombiana, la verdad, ni la liga ecuatoriana. Muy buena liga. Como tú, que no sé dónde la ves, seguramente pirata, porque... No, paga, te abonas, ahora hay muchas plataformas de pago. Bueno, Monterrey, los rayados... ¡Fracasó! Bueno, más allá que fracasó, a mí lo de Fernando Ortiz me sigue pareciendo verdaderamente patético. Me parece brutalmente mediocre. O sea, un tipo que tenía absolutamente todo para ganar esa eliminatoria. Ayer con el nerviosismo de Cruzul, y el que dirigía en el campo era Sergio Canales. El que dirigió ayer a los rayados fue Canales. Canales fue el entrador. Ojalá quitarle a Fernando Ortiz y pusiera Canales en el banquillo. Un partido muy cercano a lo que tenía que jugar. Las fallas son realmente de Gallardo, las fallas son de los mismos jugadores de Monterrey. Pero ahí es cuando te das cuenta que el fútbol es tan caprichoso, es azaroso. Depende de muchas circunstancias, porque teniendo Monterrey a los mejores delanteros en México, no pudo meterla. Yo te lo venía diciendo mañana, Luis. No, eso yo lo dije primero. No, al final del día, cuando tú ves que está Verte, que está Aguirre, pues se termina generando un buen volumen interesante de fútbol. El problema yo creo que tuvo Monterrey fue la ida. Al regalar esos primeros 45 minutos una vez más, y al que Cruz Azul agarrara el control con el gol de Rotondi, ahí es donde sí no volvió a tener un buen volumen de juego Monterrey. Monterrey fue mejor que Cruz Azul, tuvo más... De acuerdo. Ahí te va que ahora va a empezar el fútbol de estufa y especulaciones. Lo de Pocho que suena para Arrayados, yo buscaría un cambio, ¿no? Pocho a Arrayados y Brandon Vázquez a Chivas, ¿no? Buscaría darle aire, buscar otro jugador en Chivas que en el nuevo. Ahí está la negociación, ¿eh? Yo sí creo que, a ver, lo del Tano Ortiz tiene mucho que ver, porque sí, no tiene... A ver, mandó, obviamente, voltea a la banca y tienes a Aguirre, tienes a Romo, tienes a este, tienes al otro, tienes al Tecatito. O sea, sí tienes un plantel bastante más grande, no como el Cruz Azul que mandó a Mateo Levy, ¿no? O sea, un chavito. No tienen a Alexis Gutiérrez, o sea, con mucha calidad, pero son muy jóvenes. Estos tienen jugadores que se supondría ya consolidados. Yo sí creo que lo de Fernando Ortiz pasa por una crisis de conocimientos, de estrategia. O sea, tiene que irse. De salir adelante en muchas de las cosas y que tiene muy buenos futbolistas que no han servido para maldita la cosa. ¿Quién debe ser el técnico de rayados? Tendría que hacer una limpieza, tendría que empezar desde... Por el técnico. Perdón, Max Mesa, Jesús Gallardo, muchos, ¿eh? Andrada, Héctor Moreno, o sea, hay muchos jugadores. Gelardo, ¿quién debe ser el técnico? No, no sé, hay muchos jugadores. Yo creo que en la jugada se les adelantó solos, ¿no? Con la llegada de Osorio. O sea, Osorio sería el técnico ideal para rayados de Monterrey. Pero se los ganaron ya, ¿no? Ya se los ganaron. No sé si era el ideal, aunque los Osorios, pero... Para Monterrey, sí. Rayados va por viejo conocido, nos pone Abraham. ¿Quién Abraham? Ya Buse ya está con Mazatlán. ¿Quién más? AM. ¿Quién es AM? Abraham. ¿Quién es AM? No sé, no sé quién es AM. No sé quiénes están hablando. Antonio Mohamed dice que sería un error otra vez, ya no. Ya tienen que buscar otro. No, 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 no. Sería el colmo. Yo te digo algo, yo le daría un torneo más a Fernando Ortizio. Uno más. Pero la presión que va a tener, vea, ya. Juégala. Está tope. Juégala. O sea, tú tienes que jugártela con alguien que por lo menos te ha puesto un rasero futbolístico interesante. De nueva cuenta, si nosotros revisamos los 180 minutos, no creo que el culpable sea Fernando Ortiz. Se generan las ganas necesarias. Otra vez, Enrique, cuando vienen los problemas, está así. Pero te generó. No, ni harén al equipo, ni hace cambios inteligentes. O sea, ¿cuáles cambios no inteligentes se hicieron? O sea, amontonar gente al frente no sabe hacer cambios inteligentes. No, a ver, no, no. De acuerdo. Amontonar. Tú llegada por la derecha, tú llegada por la izquierda, tú llegada por la izquierda. Cuando sacó Jordi Cortez, se acabó el partido, Enrique. Se acabó el partido para ellos. Perdón, yo vi otro juego entonces. Porque yo le dije que Monterrey todo el tiempo, todo el tiempo estuvo con la llegada, con la llegada, con la llegada. Con Berte, con Aguirre, con Tecatito. ¿Qué es la llegada? ¿Amendar un centro para buscar a la cabeza de Aguirre? Con Chico le pone un servicio a Gallardo, que Gallardo cuando se tira... A ver, Gallardo traía un mal feeling ayer. Ayer, de entrada, hay una falla increíble casi fuera del área chica que le bota antes la pelota. Pero la segunda, cuando ya tiene a Berterame para hacer el 3-1, lo tiene solo y se tira. En lugar de que vaya por la pelota con calma para que tire el recentro para que le empuje a Berterame. Para mí, creo que ayer Monterrey hace un buen partido. Y lo eliminan. Y fracasan. Así es. ¡Regresamos! ¡Regresamos! Antes que nada, quiero felicitar al equipo Cruz Azul por haber obtenido el pase a una final. Sensaciones, muchas. Pero más que sensaciones, estoy orgulloso de mis jugadores. Estoy orgulloso de haber venido a la Ciudad de México y plantearse de la manera que ellos se plantearon del minuto 1 hasta el 98. Intentaron revertir la situación, la hemos conseguido, no nos alcanzó. Pero tengo y tenemos un dolor profundo que tiene que sanar y pensar en hacer algo el semestre que viene que seguro va a venir cosas buenas. Bueno, no es momento de hablar de mí. Es momento para destacar al equipo y a los jugadores del campo de juego. Bueno, dentro de todo esto, Luis Enrique Alfonso, ¿sigue existiendo? Claro. Ni más caliente que nunca. Renovado. O sea, más caliente porque trabaja también ya en grupo caliente. Claro. O porque compró Viagra. Ah, ya. También. ¿Entró al club? No sé. ¿Entró al club ya? Le anda pegando mucho al Viagra. ¿Y bien? La sonrisota. Ah, muy bien. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el Viagra y el Cialis? El precio. Oh, no, también el químico, ¿no? No sé, no tengo ni idea. Pero es el mismo efecto. Pues sí, por eso digo, es el costo, ¿no? Claro. Estás muy preocupado últimamente por eso. ¿Quién? ¿Yo? Tú. ¿Yo qué voy a estar preocupado por eso? Bueno, vamos a ver al hombre de la Fórmula 1 que no es bien para, o sea, ahora resulta que el Checo Pérez es el enemigo de México. ¿Qué tal amigos de Reacción en Cadena? Un gusto saludarles. Platiquemos de los carritos, de lo que pasó este fin de semana en Imola, donde Checo terminó en octavo lugar. Todo, todo venía mal desde el viernes. Desde ahí sabíamos que la cosa estaba brava porque Checo se peleaba con el coche, no le encontraba el set-up, el balance, sufría en el frenado y el sábado lo confirmó, no pasando a la Q3. Y eso fue muy doloroso porque el 80% del éxito en este tipo de circuitos en donde poco se puede rebasar es el sábado. Y Checo trató, luchó desde la estrategia con todo lo que podía ocurrir para quedar más adelante el domingo, pero no hubo un solo Seftical. Y eso lo condicionó, insisto, porque alargó el conneumático duro, un steam largo para tratar de que algo ocurriera y no pasó. Y al final solamente pudo aspirar a un octavo lugar que hizo perder el segundo sitio en el campeonato de pilotos y que tenga a Landon Norris pisándole los talentos. El tema de Red Bull más allá de Checo, porque es cierto, hoy es otra vez, no es buen piloto, no tiene calidad, ya saben, lo mismo de siempre, pero va más allá. Y no es por defenderlo indefendible, Verstappen sufrió, Verstappen tuvo una vuelta de perder el primer lugar a manos de Landon Norris. Y el asunto es que se viene en Mónaco. Y en Mónaco es muy similar, incluso mucho más perfeccionista el tema que en Emilia Romagna, porque ahí los muros están muy cerca, porque el sábado cuenta muchísimo más, es casi el 90% de tu éxito en la carrera del domingo y Checo no puede cometer otros errores, no puede tener desatenciones, tiene que estar muy, 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 muy conectado con su monoplaza, porque si no la cosa se va a poner brava y ojalá no entremos en un tobogán de malos resultados de no calificar ni siquiera a Checo a la Cúpera. ¿Se acuerda del año pasado? Todo arrancó en Mónaco cuando estampó su coche y desde ahí se vino un tema complejo y recordemos que este año está Checo velando por la renovación, entonces la situación todavía se pone un poquito más tensa. ¿Checo sabe lidiar con esta presión? Sí, pero tiene que empezar a manejarla desde ya, tratando de encontrarle qué pasa con el RB20. Ya lo estaremos platicando, se viene una semana con muchos festejos de Mónaco, como lo fue en Imola por Ayrton Senna, también hay homenajes por Ayrton Senna en Mónaco, seis veces ganador de este gran premio, brutal, clases de manejo, las vio en todas las pistas Senna, pero en Mónaco hay varias que nos dejan realmente todavía maravillados de lo que fue el piloto brasileño. Por lo pronto, Checo va a reencontrarse en un circuito en donde le urge y en donde el sábado tiene que encontrar buenos resultados. Amigos de Reacción en Cadena, los carritos, los carritos. Saludos. Bueno, vámonos, va a haber día de medios el miércoles, ¿verdad? Las finales se van a jugar a las ocho de la noche jueves y siete de la noche domingo. Oye, nada más que ahora sí no vamos a tener unos a unos, vamos a tener que formarnos a los chacaleos. Exacto. Y hablar. Ahora, como no nos tocó transmitir ni un solo juego, pues ya no nos dan ahí esa esa cortesía, ese privilegio de los últimos años, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Hablar. Hacer la vida. ¿Vas a ir al azul, Gerardo, y a la Azteca, o de lejitos mejor? No, yo voy a ir a de lejicitos. El trato, después de la última vez que estuve transmitiendo en la Azteca y que me abrieron los aspersores, nada más. Y ahí se equivocaron. Se puede ir mucho a Frey Espárragos, ¿no? ¿Y en el azul? Ah, en el azul, sí, se antoja ir al azul. Pero tengo, de verdad, tengo un compromiso importante el jueves y viernes. Ah, ¿sí? Obviamente. El partido es el jueves. Por eso, pero no me daría tiempo, pues, de llegar el viernes. ¿Vas a ir al juego de estrellas del béisbol mexicano a Veracruz? No, tampoco. No puedo ir a Veracruz. ¿Cómo? No, no puedo ir, pero muchas gracias a Horacio y a Beto, que nos invitaron con mucho gusto. Podría haber ido, pero no voy a poder acudir. Yo también les agradezco a Beto y Horacio, que no me invitaron, pero bueno, tampoco hubiera podido ir hoy. Yo estaría en el viernes desde Veracruz. ¿Tú qué haces allá? Eso no es tu familia, güey. ¿No? ¿Qué vas a hacer todo el jueves? ¿Quién va a ser el pitcher de la zona norte? Este... El de los Zulpani. Pero bueno. Bueno, vámonos. Pásenla bien. Hasta luego. Chau. 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 Chau.